no se vaya no se vaya vamos a sentarnos aquí para esperar el tren vamos a agarrar a aquel vengase para acá manos aquí sientes aquí los dos ahí todo arriba todo arriba ¿A la tuya? No, a Porla Y aquí se sube más gente Si abran las puertas Ahora se van a cerrar Se requiere comprobante de pago Y boletos validados para los papás hermanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!